bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como pueden ver no lo obligué esto fue totalmente fácil aceptó como en 34 segundos grabar este pequeño hermoso y maravilloso vídeo el cual consiste ok voy a jugar una partida de fortnite una nada más estoy en la cuenta de codec tv ya saben qué código poner en la tienda y el día de hoy me está acompañando se me olvidó presentarte me está acompañando como te presento ok el día de hoy me está acompañando Ana Paula, Vandy Klumann, mi novia y el reto va a consistir en que solo voy a jugar una sola partida si gano si gano, Vandy va a tener que quedarse en ropa e interior para despedir el vídeo pero si yo pierdo yo soy el que sabe en cuero al final del vídeo básicamente algo que jamás habían visto en mi canal contenido para personas family friendly así es pero bueno ya ya para empezar de una vez vamos a la bueno Vandy está más lista que yo eh va a estar Vandy encima de mí entonces está más que nada en la vida no te voy a decir lo serias ¿cómo me mones voy a jugar aquí? ¿quieres que me quite? no no que rar material yo cuando jugaba la pasaba valiendo same básicamente es lo que yo hago al jugar Fortnite dime donde caigo para que veas caigo donde tú digas apunta uno yo sé bájalo ahí jajaja lo que Vandy no sabe es que estoy tratando de caer en un lugar donde no haya casi nada de gente para poder campear la partida y ganarla básicamente le estoy haciendo trampa a Vandy pero ya no sabe es lo bueno chicos estoy nervioso no quiero estar encuadrado en mi casa, en mi cuarto, en mi vídeo no hay nada no puede ser que no hay nada agarra de arma para mí building nigga chicos no hay nada en la primera fucking casa que entré pero bueno o sea te fuiste donde no hay nadie ajá sí claro de todos modos mira la zona se va a ir haciendo más pequeña hay un punto donde a huevo tengo que empezar con algo es toda wey y hubo un wey aquí yes finally mira 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 son los skulls entonces ya tengo más vida easy ¿qué está tomando? no sé qué será hacer pista alcohol vaya uy mira y la alarma es diferente a culo porque se supone que es digo escuché a un tipo perdón soy muy malo realmente si quiero hacer siempre contenido así family friendly pero digo muchas groserías mira ya viste que viene esa cosa mata mientras más chico es este círculo más va a bajar esa tormenta se llama los cofrecillos que son de ahí así como que más cosillas chidas también puede haber tiradas acá por todo el juego pero aquí es más probable no 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 ¿escuchaste? ah no tú no escuchaste es cierto mira ahí vas a pelear ya ahí vas a pelear ya ahí vas a pelear ya yo no quiero pelear yo no soy así banda yo pacifista 100% chicos totalmente ay wey si escucharas la balacera que está ahí tremenda es que era lo de detrás es que era lo de detrás es que era lo de detrás que que? es una ramita o algo así que? son ramitas la que estoy ah si si eso si si ay que bonito me asustaste y dije no un cuello ahí agachado no no escopetas dobles dije en serio no no que estoy haciendo oh 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 ehh si yo creo que si traigo bien feas armas eh no sabes la suerte que tienes traigo acá pura cagada de armas que es aquí what? sobran 23 personas en la partida eran 100 originalmente son 100 pero así eran en la madre 88 ay wey eso se ve muy fresco no 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 si el juego es más dinámico pero yo estoy jugando de una manera para no toparme a nadie mira esta cosa es la que me mandaron como la caja que tengo exactamente es esto se llama suministro o le decimos drop huh no me gusta no me gusto traigo horrible no puedo traer una espufada en serio acá siempre hay como una máquina que a veces te deja elegir armas a ver si de casualidad si está y si está pero vamos vamos una escopeta bueno me sirvió el escudo si nadie ha escopeta me sirvió el escudo oh no hay escopeta No, ¿escuchaste? Ah, ¿te lo escuchas? No Ahí voy volando Oh, shit ¿Es un escudo más grande? Ahí está Todavía todo escudo Sobran 17 cracks ¡No, no, no! ¡No, no quiero pelear! ¡No 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 quiero pelear! ¡No! Te voy a partir tu madre, hijo de perra Ya me voy, banda Ya me voy ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo no quiero pelear ¡No! ¡Me va a dar la p*** de mi vida! ¡En serio! ¿En serio? ¿Se rajó nada más porque le puse dos? ¡Hijo de perra! No te tomes escudos, hijos de perra ¡Ah! Un güey arriba y otro güey a la izquierda ¡Pero está en escopeta y yo no! I'm leaving I'm fucking leaving I'm leaving I'm fucking leaving Me voy Yo nunca estuve en esa pelea ¡Ya mataron a uno! ¡Chido, banda! ¡No! ¡No alcancé! ¡En serio! ¡Está bien abajo! ¡No alcanzó! ¡Uh! ¡Ay, me asustaste! Puse las piernas bien súper durísimas ¡Ah! ¡Hijos de perra! ¿No me hicieron gastar material? ¿Me quitaron un escudo? ¡No puede ser! ¿Una fucking escopeta? ¿En serio? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Quedan 12! ¡Ve! ¡Ve el círculo! ¡Ve cómo va! ¿Ahorita nos vamos a hacer todos ahí en la madre? ¡Ah! Yo pensé que ya estaba muerto te lo juro Te lo juro ¡Hay un güey curándose aquí! ¡Hay un güey curándose aquí! ¡Hay un güey curándose aquí! ¡Ah, ya no estaba! ¡Ay, nada más! ¡Ese escándalo, diokis! ¡No, stop! ¡No salgas de ahí! ¡No salgas de ahí! ¡Stop! ¿Tienes sniper? ¡Uy, así nos usa el sniper, pendejo! ¡No salgas de ahí! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¿Qué estás, hijo? ¡Sos, sí! ¡Sos, sí! ¡Sos, sí! ¡Sos, sí! ¡Sos, sí! ¡Sos, oh! ¡Sos, sí! ¡Sos, sí! ¡Sos, sí! ¡Nani! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene escopeta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Es neto! ¡Nooo! 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 El primer güey que me... Se llama Big Pene. Se llama el Gran Pene. No. No es cierto. No. Chicos, soy la persona con más mala suerte en el mundo. De verdad, de verdad. No haré una fucking escopeta en toda la partida. Me mató el güey más malo de toda la partida. Soy un asco. Y Bandy no se quiere ver en la cámara. Pero chicos. Yo sé que ustedes realmente a mí no me querían ver encuerado. Entonces, pues no me encuero ya. Easy. Chicos, muchas gracias por haber visto el video. Y pedazo de vergüenza que acabo de pasar. O sea, Paula hace unos minutos pensaba que yo era el mejor jugador de Fortnite de la historia. Y ya sabe que soy una basura. Confirma. Reafirma, vaya. Perdí, chicos. Pero bueno. Chicos, muchas gracias. Bebe, gracias por acompañarme. Gracias. Gracias. No olviden dejar su me gusta, chicos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por todo, chicos. No olviden pasarse el Instagram de Pau. El cual se los dejo en la descripción. No, mentira. No vayan, panda. No vayan, neta. Porque... No. No vayan. Vaya, chicos. Adiós. Adiós.